Yo le alabo de corazón Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltara el alma Es que ya me fui con él Y sube Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Si me faltara el alma, es que ya me fui con él A alguien que no le gusta como yo le alabo a Dios A alguien que no le gusta como yo le sirvo a Dios A alguien que no le gusta como yo le canto a Dios A alguien que no le gusta que yo hable de mi señor ¿Quién es aquel que no le gusta? Satanás el enojón ¿Quién es aquel que no le gusta? Satanás el enojón ¿Quién es aquel que no le gusta? Satanás el enojón ¿Quién es aquel que no le gusta? Satanás el enojón Si se enoja, si se enoja, si se enoja Música Hay alguien que no le gusta como yo le alabo a Dios Hay alguien que no le gusta como yo le sirvo a Dios Hay alguien que no le gusta como yo le canto a Dios Hay alguien que no le gusta que yo hable de mi señor ¿Quién es aquel que no le gusta? Satanás el enojo ¿Quién es aquel que no le gusta? Satanás el enojo ¿Quién es aquel que no le gusta? A Satanás se le enoja Si se enoja, si se enoja, si se enoja En mis noches oscuras, mis lágrimas derramé Pues no encontraba nada para saciar mi ser En mis noches oscuras, mis lágrimas derramé Pues no encontraba nada para cambiar mi ser Ya no sigas llorando, que hoy te presentaré A mi Cristo divino, Él cambiará tu ser Dime, ¿Quién es ese Señor? Dime, pues dime por favor Dime, ¿Quién es ese Señor? Dime, pues dime por favor Él es el Rey de Reyes Y Señor de señores Y Él te quiere ayudar Él es el Rey de Reyes Y Señor de señores Y Él te quiere ayudar Y Él te quiere ayudar Y Él te quiere ayudar En mis noches oscuras, mis lágrimas derramé Y Él te quiere ayudar Pues no encontraba nada para cambiar mi ser Ya no sigas llorando, que hoy te presentaré Dime, a mi Cristo divino A mi Cristo divino, Él cambiará tu ser Dime, ¿Quién es ese Señor? Dime, ¿Quién es ese Señor? Dime, pues dime por favor Dime, ¿Quién es ese Señor? Dime, pues dime por favor Dime, pues dime por favor Dime, pues dime por favor Y él te quiere ayudar 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 Yo no sabía de tu amor Y él te quiere ayudar 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 Y yo no sé Y yo no sé Y yo no sé justificado Y yo no sé también Quisiera A Jesucristo Y yo no sé justificado Y yo no sé justificado El diablo Y tú eres un payaso El diablo Y tú lo verás Y yo no sé justificado 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 Me adorarás Y yo no sé justificado 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 Y yo no sé justificado